Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo te espero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Empty, you go crazy I, papi, I, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo te espero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Yo quiero desacatarme contigo, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Yo quiero desacatarme contigo, papi Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi